Y sea todo bienvenido chicos a la nueva batalla de guarda donde nos encontramos con el T55A A, no el, por supuesto no es el T55 Premium, es el normalito de investigación regular, regularcita ¿no? normalito, normalitito, que bueno tenía ganas de volverlo a jugar y dije bueno vamos a jugarlo de nuevo a ver que tal porque me pareció muy buen tanque en su momento, de verdad que me... Claro, claro que ayuda, faltaba más, ¿qué más podría hacer si no ayuda? ¿Qué más podría hacer? Que estés viviendo, sé que estás ahí Es... Type... Type 16 Es un Type 16... P Creo que es un Type 16 P, si no me equivoco, vamos a cargar la otra No, estate quieto No, es un Type 16... estándar, es el estándar Creo que es inclusive el FPS, posiblemente es el... Sí, es el FPS Oye... mmmmmmm... nos estamos un poquito... Bueno, es 8.7 también, igual que el otro Lo agarré, lo atajé No, o sea, en su tiempo, que no es un mal tante, esto es un muy buen tante Yo en su tiempo estaba el T-62 en antes que este y le me di talismán Pero este no está ni nada malo también para ponerle talismán Aunque recomendaría de ponerle talismán al otro T-55 Creo que apunté un poquito más abajo, pero bueno, vamos a estar Ahí, vamos a darle la munición, porque le estaba apuntando a la munición ¿Eso explota? Otro, mira otro Un lurilín, lurilín No, lo tengo malvado, te aprovechaste de mí A ver, matojo ¿Qué eres? T-32, T-32 Guau, chavo, faltó nada Le estaba apuntando a la munición Pero se frenó Se frenó No Munición en amarillo Y el daño sin... Ah, verdad que estas municiones Estas primeras municiones cinéticas O sea, municiones cinéticas sin daño cinético Y desapareció Estas primeras municiones flechas, vamos a decirle así En el juego En este juego Aparentemente no tienen daño cinético Sí, es que tiene que ser munición No me pregunte Pero por qué no tiene Yo alucino cada vez que veo los comentarios de ustedes en YouTube O en el Discord Hablando de que No, que el tanque es esto, el tanque es aquello Pero que ustedes están hablando de tanques Tanque es histórico Y esto es un videojuego A ver, él está por ahí Debería... Ahí está Ahí está Véngalo Fuera Bien A ver qué más bajamos por ahí Es que no me quiero meter No me quiero meter con este tanque No quiero avanzar Porque estoy viendo cómo están jugando mi team Y ya sé qué es lo que me va a venir por el camino Entonces por eso ¡Wow! El tanque Si es que hay un lagazo El tanque me va para atrás Me va para adelante ¿Dónde? ¿Y cómo apuntas tú desde ahí? Y con eso, con eso no No, y ahí No destruyes ahí No, no Yo lo he hecho No destruyes ahí No, no O sea, sinceramente les digo Esa munición del BMP Pegando en donde pegó En ese tanque No destruye al tanque Eh, ya está en la antiaérea Te salvaste porque no tengo la munición buena todavía con esta cosa Porque tengo la munición buena Te destrozo la existencia Este avión es muy bueno Es muy bueno Me ha preocupado más en que sacar munición En las mejoras de En Si, su maniobrabilidad Y todo lo demás Mira, aquí está Esto va a pagar los platos rotos Porque el BMP Lo salgo a buscar Y está destruido En el mismo sitio Donde me disparó Pero bueno Siempre es así Ahorita últimamente Siempre es así Entonces bueno Ni modo Alguien tiene que pagar Los platos rotos ¿Verdad? ¿Sí o no? Y aquí hay otro Ahí ya se lo destruyeron Lo destruyeron Pero aquí hay otro Le hice más o menos daño Si, le hice más o menos Que es un centurión Creo que es un centurión Se acarga nada No sé si lo comenté Creo que no lo comenté Y algunas personas Creo que no lo van a notar O no se van a dar cuenta Me da un poquito de lag también Me está dando un poquito de lag Por mi tarjeta de video O sea, les voy a decir también También Voy a dar aquí Y ya Quedaste con Dos hombres nada más Vamos a ver si te atajo en la munición Porque el asunto El asunto con la tarjeta de video Que de hecho lo tengo por Twitch Para ver Las personas que vayan colaborando Por Twitch y eso Para comprarme una O sea, que Me vayan dando las colaboraciones Las voy a ir reuniendo Para tratar de comprarme Un disco duro SSD Y una nueva tarjeta de video Me elegiste el peor sitio Para meterte con esa cosa Meterte por campo abierto Por eso es que me da También Me da así como una especie Un lag, 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 lag Y es que ya Ya mi tarjetita Ya es para lo que va el juego Ya cuando ellos pidieron La actualización Para las personas Que tratar de tener Discos SSD Y más la cuestión Yo estoy todavía jugando Con un disco HDD O sea, un disco magnético Y con una tarjeta Una 660 OC Que viene siendo la misma Tino Pero Ya Después Luego el otro día Estaba jugando contigo Y le disparaba A los T40 A las A Eso Y no les hacía nada Al mínimo 2BMP 1ML90 Vamos a ver si podemos Cerrarla La táctica Si es que se ve Yo mismo estoy viendo Estoy viendo el juego Y me va así como a trompicones Y esos trompicones No sé si Yo se lo atribuyo O sea, yo se lo atribuyo A mi computadora Ahora que ya va Le estoy diciendo Que necesito actualizar Porque de un momento al otro Ya no voy a poder Seguir jugando War Thunder Porque es que ya Mi computadora Ya no me da Algunos dirán No, que yo juego peor No, pero Una cuestión es jugar Y otra cuestión es jugar Y grabar Y hacer todo lo que yo hago O sea, ya no De aquí De aquí a un ratico De aquí a un ratico Le voy a poner Voy a tener que Activar los gráficos En mínimo Para tarjetas Y ahí hay otro Los gráficos en mínimo Para tarjetas antiguas Y ya no voy a poder Seguir sacando video Por eso es que necesito Actualizar Pero oye Comprar una tarjetica De video Comprar una tarjetica De video Chamo Habían tres personas Acá Por eso es que yo Me metí por aquí Yo siempre me voy Para aquel lado De allá Y habían tres personas Ahí Por eso es que No me metí para allá Chamo No me lo creo Que chingo Ahí estás Ahí estás Lopote Estaba bien asomadito Y con esa escarapela blanca Más rápido te ve No y es que aquí Con el BR Hay térmica Voy a tirar Voy a tirar Para otra posición Más estratégica Estrategica No es todo el tiempo Es de vez en cuando Y de cuando en vez Me va Me va así Dependiendo No sé No sé No me pregunten Por qué De hecho Cambié A un programa De grabación Que no me exigiera Tanta máquina Porque estaba grabando Con el Shadow Play Y entonces El Shadow Play Se ocupa Ocupa parte También de la tarjeta De video Y la tarjeta de video La necesito Más que nada Para el juego Y eso me estaba Bajando mucho La configuración gráfica Que algunos me preguntan Bueno pero por qué No intentas hacer esto Hacer aquello Porque se veía PIXELEADO Yo mismo me di cuenta De que en ocasiones Se veía PIXELEADO Y era por eso Porque el Shadow Play Ocupa también parte De la tarjeta de video Para grabar Y entonces era El requerimiento necesario Del video Para el juego Más Lo del Lo del sistema O sea el proceso De grabado Me estaba sacando Los videos Es muy PIXELEADO Entonces bueno Por eso es que estamos En lo que consiga Esta que me estorba Uy El servidor No está No está No está No está muy amigable Que digamos Vamos a ver Otra A ver si baja A ver si en la segunda Baja No No El servidor No está nada amigable Hoy Bueno Entonces bueno Las vaquitas Que vayan llegando Por ahí En Twitch En Twitch Las vaquitas Que vayan llegando Las voy a dejar Para comprarme Una tarjetica De video New Y para comprarme Un disco SSD Para ver si Susano Estabas No estabas Mal puesto Lo que pasa es que Estabas muy visible Y ese tanque Hay que colocarlo Que nada más Asome El snorkel Única y exclusivamente Que asome El snorkel Algunos me preguntarán ¿Y qué tarjeta? Porque ya Por Twitch Me están Que vas a comprar Una 3060 Ojalá Lo hace que esas tarjetas Aquí no las hay Y el que las Dice que las está vendiendo Está estafando Aquí cuando mucho En una tienda De una manera seria Y segura Te puedes conseguir Una 1080 Está diciendo Que no te metieras Por ahí Mire Habla la voz De la experiencia Cuando tú te metes Por ahí Hay una parte En el spam De ellos Por allá Que es como Una especie De una pendiente Donde ellos Se asoman Se asoman Y ven si viene Alguien Y se ve claramente Si viene alguien Por eso es que Es un error Muy grande Meterse por ahí No se mete por ahí Cuando mucho 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 Se llega A donde estoy yo Aquí Y desde aquí Ya tú tienes Visibilidad Al búnker Que está por allá Tienes visibilidad Al punto de captura Y aparte de eso Tienes visibilidad Si viene alguien Asomando por aquí Y quiere hacer el flanco Y bajar por esta pendiente Pero meterse por ahí Es un error Muy grande Mira De hecho Ahí viene El viene que te destruyó Ahí está Ese fue el que te destruyó Tiene confiado Metiendo el flanco Diciendo No Que yo meto el flanco Completo por allá Y nadie me ve Y boom Se la lleva por toda la jeta Ahí está Y aquí vamos No No puedo tumbar El árbol Hermano No puedo El servidor No me quiere El servidor No me quiere Mire que no tumbar Esto Literalmente Esto es leña Esto es leña Y no puedo Estás No Le vi en la casa Malvado Por apurar Por apurar A veces la desesperación Es un de ese sentido Es un de ese sentido Guay Viene otro No 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 me estás viendo bien Por el matojo Guacham Mi respeto Mi respeto Te respeto Te respeto Te respeto Por sacar esta cosa De verdad Te respeto Alguien me está disparando Me están disparando Con una antiaérea Pero me está pegando Está pegando duro Que antiaérea es ZCU 75 Que darle a la munición Alguien más De los que estaban por ahí Me perdí Me está intentando romper el cañón Por favor Alguien que sea tan amable Dale Dale por el AS Al ZCU Por favor Gracias 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 Voy a esconder por aquí Voy a recochinar por aquí Para que no me vean El IS-3 El mar del IS-3 ahí Me voy a... Me voy a... Ahí viene uno Y me voy a poner para acá Donde no me vean Y justo se salvó Se salvan Miren que cuando se salvan Así sin saber Uff... Que increíble No, hermano No, no, no No empecemos con los robos No empecemos con los robos Lo de que nada más salió la buruga dañada Eso no... Eso no está bien A ver, a ver Que más falta por ahí Estás muy metido para allá Bueno, que también él está confiado Con que yo estoy aquí Cubriéndole las espaldas Pero es que estás muy metido para allá Y ahora lo peor que hiciste Fue echar humo Porque tú Tú sabes que yo estoy aquí Y si yo veo el objetivo Yo lo destruyo Y te puedo ayudar Pero lo malo Fue que echaste humo A ver Es un bacán Mucho cuidado Hay que darle en la... Exactamente Viene la misión Ese punto débil del bacán ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No estaban invisibles! Por aquí con mucho cuidado Tranquilo, tranquilo Que no haya asomado nada Y ver hacia el horizonte Porque a veces se ponen y... Ah, mira, aquí viene uno Porque se ponen allá Y entonces aprovechan La cuestión esta Del default Que hay del proceso De renderización Cuando se ponen en el horizonte Y entonces no se ven No se ven Y entonces Te disparan desde allá Del horizonte Y tú no los ves Está Aquí está Ok No No porque terminas De dispararle al otro Esa no te la creo Ni porque tengas la tripulación En as Ese tanque tiene Si no me equivoco 17 segundos de recarga Y termina de dispararle al otro Y ahorita va y me dispara a mí Menos mal que te reventaste Tenemos un rinocerón Y tiene munición adelante Estoy viendo que tiene munición Por el kill camp Estoy viendo que tiene munición En la parte delantera Pero vamos a buscar a hacer Está muy, muy, muy excitado Toma Eso debería No, pero todavía puede girar La... Sí, sí, sí ¿Ahora voy a disparar así? No importa Sí, sí Con los binoculares No creas que me vas a secar Te reviento Hay uno allá Hay uno allá Es un ATGM No sé qué ATGM es No sé qué ATGM es No me roben No me roben Es un bulldog No me roben No me roben No me roben No me roben Está bien que el servidor Está bien que el juego Está bien que hay eventos Y están Pero No me roben No me roben No me roben Eso es lo que molesta De este juego Sí Sí Y está Racken Racken Inclusive Tendría que haberla destruido Tendría que haberla destruido El juego no está muy cooperativo hoy Con la munición cutre y todo Con la munición cutre y todo Que tiene esto Porque ya yo he destruido el Leopard Con este mismo trasto Y con esta misma munición Pero no está No está en absoluto Nada, 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 nada Cooperativo el juego Con nada O sea, por lo menos para mí Veo que a mí Me medio Me medio rayan la pintura Y me destrozan Y yo veo que les disparo a ellos Y Un maromón Un maromón Yo giro más que tú Yo giro más que tú Por supuesto que el aliado No me lo va a sacar Esa es otra cuestión más Yo no entiendo Yo voy y le saco Los enemigos a los aliados De atrás Y yo Este screen Que yo he contado Con los dedos Me choca porque No puedo hacer más nada Yo he contado Mire, mire Le di de lleno Le di de lleno Con el 37 Chamo Te di de lleno Con el 37 No me la creo No me la creo Pero es que no me la creo Qué clase No, y ahora es más rápido Que yo Por los rosetones Que me hizo Por los rosetones Que me hizo Ahorita es más rápido Que yo Le di Le di de lleno Con el 37 Le di Le di Le di De full Full De lleno El 37 Con la munición Antiaérea No se puede hacer nada Ya cuando Miren Cuando el juego Está así Cuando el juego Está así Que el juego No está colaborativo Contigo Lo mejor Es llegar Lobby Esquina superior Izquierda Salir Es lo mejor Es lo mejor De verdad Sé que estamos En evento Sé que estamos En evento Y que El juego Tiene que andar Peor Por la cantidad De personas Que están jugando En júpiter En urano En venu En marte Sé Eso lo sé Pero Oye De verdad Que Más que mi pobre Computadora Mi pobre Computadora También Bueno Esa es otra Más que se la anexa Más que se la anexa ¡Gracias!